Me gustaste por decente, irreverente, por inteligente Me ganaste porque eres respetuoso cuando te conviene Me atrapaste porque ves como nadie en este mundo puede Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren Pero no pasa nada, no pasa nada, yo me voy a aguantar Mientras tú te rías a carcajadas que equivocabas o buscabas amor Mientras tú jugabas, yo me voy a alejar y tú te vas a la fregada Pero no pasa nada Hola que tal, esta es una canción de No Pasa Nada de Hash Y bueno la canción está prácticamente sencilla Los acuerdos que les voy a enseñar se van a repetir una y otra vez en toda la canción Así que el tutorial no va a ser tan largo Les recuerdo que pues tenemos un grupo de Whatsapp Y si el video les gustó y les ayudó Pues una manita arriba también, por favor No cuesta nada Y pues vamos a comenzar con un pequeño arpegio en el piano Que viene siendo este Básicamente Vamos a tocar Do Sol Vamos a tocar también Mi Fa Y vamos a concluir con un Do Ok, eso sería básicamente el arpegio Ya después que hagamos el arpegio Vamos a iniciar con el verso Me gustaste por decente y reverente por inteligente Vamos a arrancar con un Fa Fa mayor Después Me ganaste porque eres respetuoso Ok, vamos a tocar un Sol Y después Cuando te conviene Vamos a tocar un Do Después Vamos a un La menor Me atrapaste porque besas como nadie en este mundo puede Volvemos al Fa mayor Ahora Me dejaste cuando conseguiste Tocamos Sol Ok, tocamos Sol Lo que todos quieren Y concluimos en un Do Ahora entraríamos al coro Pero No pasa nada No pasa nada Vamos a empezar igual con Fa mayor Pasamos a Sol Yo me voy a aguantar Mientras tú te ríes A carcajadas Y Y Do Ok Que equivocaba estaba Yo solo buscaba amor La menor Mientras conmigo tú jugabas Ok Fa mayor Ahora Yo me voy a alejar Y tú te vas Sol A la fregada Pero No pasa nada Y se vuelve a repetir Los mismos El mismo círculo que les enseñé ahorita Ahora Ahora Regresamos al verso otra vez Pasa una Pasa una pequeña introducción Pero nada más vamos a arpegiar Básicamente vamos a arpegiar Do Vamos a arpegiar Fa mayor Vamos a arpegiar Sol Y volvemos otra vez Al verso Ok En el verso Pues vamos a empezar otra vez En Do Después vamos a pasarnos igual A Fa mayor Después vamos a pasarnos Volvemos a Sol Y Volvemos a Do Ahora Vamos a tocar otra vez Do Y aquí vamos a hacer una pequeña variación Vamos a meter un Re menor Y después vamos a tocar un Sol Y ahora Do Y volvemos a entrar Al coro Pero no pasa nada No pasa nada Básicamente Eso es toda la canción La verdad no está muy complicada Espero que les haya servido de mucha ayuda Y nos vemos hasta el próximo video